Tierra dulce, arborosa y fecunda Por todo ella más grande y más tierra Qué tesoro tu entraña no encierra Qué dulzura tus senos nos dan Vibra el beso del sol como un himno Encendiendo la gloria del agro Y en el beso floreces milagro Que custodian los Andes y el mar Eres tú tierra nuestra bendita O el milagro del trópico intenso Fue el latiente verdor del inmenso Corazón de la costa feraz Fue el latiente verdor del inmenso Corazón de la costa feraz Tierra dulce, arborosa y fecunda Por todo ella más grande y más tierra Qué tesoro tu entraña no encierra Qué dulzura tus senos nos dan Qué tesoro tu entraña no encierra Qué dulzura tus senos nos dan Ciencias de la costa feraz